Le sacaron la piedra a Jesse Uribe y le contestó a un seguidor que lo ofendió a él y a Paola Jara. Por esos días el artista se ha tomado la molestia de contestarles a quienes lo ofenden. Esto para demostrarles que no se va a quedar callado y a dejar increpar. Así ocurrió con una foto reciente donde aparece junto a Paola Jara en su cuenta de Instagram. Allí un seguidor le comentó varios emoticones con cara de vómito. Si bien podría parecer una nimidad, el cantante no lo dejó pasar y se burló de la apariencia del sujeto. De hecho le respondió jajaja mucho Marie. Varias personas desaprobaron la respuesta del cantante pero otras lo entendieron. Pues a diario debe lidiar con las ofensas de muchas otras personas. Esta es la foto y a continuación el comentario que molestó a Jesse. Aquí les estoy mostrando pues. De hecho otra seguidora se metió en la conversación y defendió a la pareja. Señores, si ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que opinen, comenten, digan lo que opinan. También nos dejen saber en otras redes sociales como Instagram o Facebook. Pero aquí en YouTube tienen que suscribirse al botoncito rojo. Yo soy Marie, esto es MarTV, muchos besitos.